Buenas noches, en este día 7 de noviembre de 2023, si usted me está viendo en la televisión de su casa, si usted me está viendo en YouTube también, estará escuchando de fondo una melodía, Titanium, esta canción que David Guetta protagoniza con Sia, con la artista Sia, y es que hoy David Guetta está cumpliendo 56 años. Aquí el que les habla se siente aún mayor cuando escucha ese dato. Uno de los artistas que nos ha acompañado y sobre todo que ha marcado una época este productor y DJ francés. Así que queríamos empezar el programa de hoy con esta canción que se viralizó. Además, les tengo que comentar que el programa de hoy es un programa muy internacional, donde vamos a tener protagonistas de diferentes puntos de la geografía, desde una conexión que vamos a tener en muy poquito tiempo fuera de España a acabar en la Tacita de Plata, en Cádiz, una de las ciudades más cerquitas de Sevilla y que siempre nos regala algo. En este caso, en Clave Cofrade. Pero si les parece, para empezar el programa, no hay mejor forma que llamar de forma telemática a nuestro corresponsal en la World Travel Market, el evento de turismo y de viaje más influyente de todo el mundo, que tenemos por allí a nuestro corresponsal Rafa Cortegana, con un protagonista de excepción, el alcalde José Luis Sán, que ha estado allí para hablar del turismo y para hablar del papel que tiene nuestra ciudad, Sevilla, como la tercera ciudad de España más visitada por turistas de todo el mundo. ¿Qué tal? Saludos desde Londres, donde ha quedado inaugurada oficialmente esta misma mañana esta nueva edición de la World Travel Market. Es un punto de encuentro importantísimo para todo lo que tiene que ver con la industria del turismo. Lógicamente, Andalucía tiene una importancia no solamente en el turismo, sino además dentro de esta World Travel, donde más de 4.000 expositores están dando cita de 190 países. Ahí en ese punto de encuentro es donde Andalucía, como decimos, tiene una relevancia importantísima. Y dentro de esa importancia, la Costa del Sol y Málaga son los centros importantes de negocios donde está haciendo ciudades como Benalmádena, como Nerja, como Torrox. Se han dado cita también aquí para dar a conocer. No hay que olvidar que el turismo británico supone el 23% del turismo que llega hasta Andalucía. Y de esa gran parte, uno importantísimo, por ejemplo, datos como que en Torrox es el 42% del turismo británico lo que se recibe. Por lo tanto, de ahí la importancia de que esté representada la Costa del Sol a través del patronato y, como decimos, a través de los diferentes ayuntamientos de las ciudades de la Costa del Sol en esta World Travel, que cumple ya una nueva edición. Y está participando Málaga ya desde hace 37 ediciones. Bueno, aparte de la gran noticia que acaba de dar el presidente de la Junta de Andalucía, estamos con el alcalde de Sevilla, don José Luis Sanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Nosotros encantadísimos de recibir escenándose, ¿no?, como alcalde aquí en esta gran feria. Sí, en mi primera World Travel Market, pero es una cita imprescindible para una potencia turística como es la ciudad de Sevilla. Bueno, decíamos que acaban de dar una noticia importantísima para la ciudad para 2025 en Sevilla, en el que van a haber ese encuentro, en el que hablaban de casi 4.000 encuentros, a su vez para la conectividad, por lo tanto, esa proyección del aeropuerto de Sevilla, vía principal, ¿no?, de entrada. Sí, nuestro aeropuerto está conectado ya con más de 70 aeropuertos internacionales, pero para este equipo de gobierno, para la ciudad de Sevilla, es fundamental seguir incrementando las conexiones internacionales. Y en este sentido, pues poder celebrar en Sevilla la World Route en el año 2025, durante tres días, más de 4.000 reuniones de trabajo entre diferentes compañías aéreas, diferentes aeropuertos para decidir futuras conexiones internacionales, pues es importantísimo que se celebre en Sevilla. Sevilla es una potencia turística, Sevilla es la ciudad, la tercera ciudad más visitada de España y ese incremento de conexiones internacionales, de conexiones aéreas, para nosotros es fundamental. Bueno, lo que sigue, eso será en 2025, la realidad desde 2023, los datos son muy buenos, la importancia que tiene el turismo en Sevilla. Bueno, lo ha dicho el presidente, nos ha anunciado que más de 12 millones de visitantes ha tenido Andalucía, en Sevilla seguramente son más de 4 millones de visitantes los que hemos tenido en los últimos tiempos y la verdad es que es todo un récord, ¿no? Yo creo que se pone de manifiesto que Sevilla está de moda, que estamos trabajando bien y que Sevilla tiene todavía muchísimos recorridos por delante y mucho margen de mejora. Su agenda hoy apretadísima, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive el alcalde este primer día aquí de la Valtra? Bueno, venimos a vender la marca Sevilla, ¿no? A poner en valor esa grandísima ciudad que es en Sevilla vendiendo también las muchísimas rutas turísticas y culturales que tiene la ciudad de Sevilla. Yo creo que Sevilla tiene muchísimas cosas que todavía no se han puesto bien en valor y que por tanto tenemos todavía mucho margen de mejora y mucho recorrido para que la ciudad siga creciendo. Antes de ser alcalde, una de sus promesas precisamente hablaba sobre eso, sobre cómo iba a implementar todo el tema del turismo y la presencia de Sevilla en ferias como esta y sobre todo en ferias como Fitur, ¿no? Que exigía casi un stand propio de Sevilla. Es importantísimo estar hoy aquí en Londres, en la Valtra de Marques, ¿no? Porque acabamos de anunciar un importante evento para el año 2025 y ya hemos anunciado también que en el próximo Fitur, a finales de enero, si no me equivoco, del 2024, Sevilla va a tener su espacio propio en Fitur. Hemos dicho muchas veces que Sevilla tiene un discurso propio, en turismo tiene que tener una agenda propia y por tanto necesita un espacio propio. Bueno, pues ya en este 2024 Sevilla va a tener su stand propio para tener esa agenda propia y ese discurso propio. Bien, pues muchísimas gracias alcalde, que disfrute también de este día intenso. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un placer como siempre escuchar a Rafa Cortegana y más siestas de corresponsal en Londres, en la feria más importante de turismo y de viajes que hay en el mundo. Bueno, está sonando una canción que se llama Three Lions, aunque la gente la conoce como Football is Coming Home, que un grupo británico versionó para la Eurocopa de 1996 que se disputó en Inglaterra. Y si hablamos de fútbol, no estamos en gradación de uno, pero casi, Frank Campos aparece por aquí por el plató como si fuera Houdini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Alberto? Encantado de estar aquí un ratito contigo en Soy Sevilla. Que ya estaba copando yo mucha atención muchos minutos y tengo que dejarle también tiempo a la gente, ¿no? Y además también por la mañana en el Info Regional. Eso te digo, que el fútbol nos come a toledas, pero cuando hay un tema importante estamos aquí contigo y con Rafa. Yo lo sé, yo lo sé y sé que también le dedicáis mucho tiempo. Y hoy no estoy solo porque otra de las compis de deporte, Paula Sánchez, también está por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? La verdad que muy bien. Ya a esta hora cansado, a esta hora de la noche estoy cansado. Pero la actualidad manda, Paula, y te voy a dar paso a ti, aunque yo sé que Frank tiene más información. Hombre, el jefe siempre tiene más manejo de fútbol. Sí, señor. Tiene información. De hecho, además, bueno, ya hubo momentos muy divertidos, incluso en grado 101 con Leandro y demás. Pero es que el Sevilla, esta misma mañana, está dirigiéndose a tierras inglesas. De hecho, puede que Diego Alonso coincida con Rafa Cortegana en Londres. Pues efectivamente, a lo menos se lo va a encontrar por allí porque efectivamente, como bien has dicho, Alberto, el Sevilla Fútbol Club ha puesto rumbo a la capital londinense porque va a disputar ese partido de ida, de ida, no, de vuelta, perdona. Bueno, es la jornada 4. Lo que pasa es que parece que es ida y vuelta porque jugamos hace muy poquito el fin que jugó en casa. Exactamente. Pues va a jugar allí contra el Arsenal y pues se espera que va a ser un partido muy importante y que el Sevilla se lo juega a todos y sobre todo Diego Alonso porque está en el punto de mira. Sí, señor. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, Fran. Tú que sigues el día a día del Sevilla, del Real Betis, ¿este partido se antoja muy importante para el futuro cercano, próximo del técnico uruguayo en el Sevilla? Sí, porque fíjate que, a ver, yo creo que la dificultad del partido hace que no pueda jugar, o sea, que el futuro de Diego Alonso no dependa, porque sería muy injusto, ¿no?, que dependiera de vencer en un campo como el del Arsenal, que es uno de los favoritos para la Champions y favoritos, evidentemente, en el grupo, pero sí que yo creo que perder allí puede dejar al Sevilla muy tocado en la situación Europa. Tú sabes que eso después va a pesar en las cuentas del club y si, claro... Y el cómo lo haga, y el cómo pierda, porque si te meten tres o cuatro goles... Claro, yo creo que hay dos factores, ¿no? Está, el cómo se dé el resultado que se puede producir. Oye, yo no descarto que el Sevilla pueda dar la sorpresa. El Sevilla es verdad que en competición europea se suele transformar en Europa League, pero que en la Champions también yo no descarto. Hace muy poco vimos esa parte, esa eliminatoria en Manchester, nos acordamos todos, ¿no?, con el Manchester United en una primera parte, parece que iba a barrer al Sevilla y el Sevilla terminó ganando esa Europa League, ¿no? Con lo cual, yo no descarto eso todavía, perdona, Paula, pero ya por apuntalar el tema de Diego Alonso, yo creo que le puede condicionar el hecho de que si cae y se dan otros resultados en los otros equipos que perjudican al Sevilla y se queda muy tocado de cara a Europa, claro, quedar eliminado de Europa sin ni siquiera estar en el Europa League, eso yo creo que le puede pesar mucho, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que yo creo que será clave, que será el derbi del próximo domingo, con lo cual, en su conjunto, una semana, si no decisiva, muy, muy, muy importante para Diego Alonso en su futuro en el Sevilla. ¿Qué ibas a decir, Paula? Además que hay que contar que el Sevilla cuenta con bajas bastante importantes en la plantilla, porque no tiene ni a Nailan, ni a Acuña, ni a Sergio Ramos, y eso puede condicionar mucho en lo que vaya a pasar en estos próximos partidos tan importantes que tiene. Tampoco están los no inscritos Marcao y Janusa, que es el jugador belga, pero bueno, esto ya lo comentaremos y además estén pendientes porque, de hecho, soy Sevilla, Fran, te voy a anunciar una noticia. Ojo. El jueves vamos a tener un especial derbi. Nos vamos a meter un poquito en tu terreno, en tu terreno. Cositas. Pero vamos a analizar el derbi desde un punto de vista también sociológico. Todo el mundo tiene amigos, familiares del otro equipo. Que es el factor más importante. Y esa es la guasa que nos gusta. Sí, sí, sí. Si te parece, si hablo de guasa en esta ciudad, hay una figura que aparece siempre, que se llama Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez. Como no, eh. Que se ha ido de los terrenos de juegos, pero no se ha ido de los mediáticos. Y que sé que me consta por gente cercana al futbolista del Puerto Santa María, que sigue metiendo veneno a su plantilla, al Betis. Ojo, fíjate, te apuntas lo solo. Pero esta mañana era el entrenamiento, eh. No suele ser habitual ya que Joaquín, está cercano a la plantilla como tú bien dices, pero hoy, semana de derbi, y aparece Joaquín en la ciudad deportiva del Betis. Es muy llamativo. Y si os parece, voy a pedirle a Dani que nos ponga ese TikTok que se ha hecho viral hace muy, muy poquito, porque su mujer, os lo narro, su mujer se queja de forma graciosa. De hecho, incluso podemos poner un poquito de sonido, un poquito de sonido, porque se queja de que Joaquín, antes de que llegue la Navidad, ya tiene puesta una marcha de Semana Santa en su casa. ¿Dónde está Joaquín? ¿Ya ha empezado? Ya ha empezado, Joaquín. Esperamos que no es solo Joaquín, eh, que ya hay más de uno que ya está con la Semana Santa puesta. Ojo, nos dejo ahí Joaquín, próximo invitado de Al Cielo. Se va a carecer a Curro Bono, eh. Ese featuring, Curro Bono y Joaquín Sánchez. Ojo, eh. O sea, sería... ¿Ya Mix puede hacerse ahí con Curro Bono? Yo dejo ahí la idea. Curro Bono debe de realizar las gestiones pertinentes para que Joaquín Sánchez llegue al cielo, porque seguro que es muy interesante. A ver, Joaquín, las costumbres de aquí las tienen papá. Eh, totalmente, Fran. Bueno, si os parece, vamos a irnos ahora, vamos a pasar de este momentito medio cofrade, medio risa, medio TikTok. Vámonos de compras. Pero nos vamos a ir de compra a un sitio... Yo sé que a ti te gusta, Fran, a ti también, Paula, os gusta vestir de categoría, como decían en esa red de transmisión. Por favor. En Sevilla, en el Sevilla Fashion Outlet, han hecho una renovación por completo de las marcas que hay. También hay un trato exquisito. Y me consta que los compañeros que han ido para allá han disfrutado de la experiencia porque comprar ropa y vestirte bien siempre, siempre es una prioridad. El destino de moda que eleva la experiencia de comprar en Sevilla. Así presenta Sevilla Fashion Outlet sus nuevas instalaciones, convirtiéndose en el primer destino de moda premium de Andalucía Occidental. El centro comercial cuenta ya con más de 80 primeras marcas nacionales e internacionales de moda, deporte y live style, además de una representación del textil moda andaluz y nuevas propuestas de restauración. Tres años de obras y una inversión de 30 millones de euros son el resultado de esta ampliación del famoso outlet que se encuentra junto al aeropuerto. La multinacional vía Outlet se estrena 20.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable con 1.500 plazas de aparcamiento. El centro comercial acoge además la principal estación de supercargadores de vehículos eléctricos de la provincia. Siguiendo la línea de la movilidad, el centro cuenta con varias frecuencias diarias de un servicio de lanzadera en autobús desde el casco urbano de Sevilla. Se han incorporado además protocolos de hospitalidad 5 estrellas con el objetivo de atraer al cliente turístico y de alto poder adquisitivo, ofreciéndole incluso hasta personal. Shopper con todas estas novedades se inaugura esta nueva versión de Fashion Outlet que desde primera hora de la mañana ha llenado sus pasillos. ¿Qué marca nos encontramos aquí en Sevilla Fashion Outlet? Bueno, en Sevilla Fashion Outlet tienes marcas que llevamos encontrando desde hace mucho tiempo como pueden ser las tiendas de scalpers, de Skota, Álvaro Moreno que son marcas locales casi diríamos andaluzas y luego tienes marcas como Nike que son una representación de lo que es Sevilla Fashion Outlet desde hace muchísimos años y te puedes encontrar marcas como Polo Ralph Lauren que también es muy representativa, Michael Kors y las nuevas incorporaciones que hemos metido en la ampliación que son Under Armour, Columbia, Hackett y yo creo que la gran protagonista que es Karl Lagerfeld, que es un indiscutible de la moda actual. Yo lo definiría como hay unos muy racionales, que es un 30% asegurado de descuento durante todo el año pero luego yo creo que hay unos elementos como mucho menos racionales, que es la experiencia que te aporta el centro comercial. Es un centro comercial que tiene un tamaño suficientemente amplio como para que puedas disfrutar de un montón de establecimientos pero recogido para que no se te haga inmensa ni muy pesada el paseo. Tienes unos aparcamientos que son muy cómodos, que están muy cerca de la entrada, tienes suficiente restauración como para poder disfrutar de un tiempo durante la visita. Realmente hay un montón de elementos que lo hacen una visita muy agradable y yo creo que a la vista está del éxito que estamos teniendo que realmente es una experiencia que a la gente le gusta mucho y que le agrada. Bueno, nosotros hemos venido trabajando mucho el concepto de lo que es moda. Cada persona entiende la moda como indistintamente, todo el mundo tiene su propia forma de entender la moda y realmente yo creo que lo que nosotros ofrecemos es precisamente que indistintamente de cuál es tu manera de entender la moda encuentras algo en el centro y el perfil de cliente es completamente variado. Yo creo que nosotros ofrecemos una envergadura de marcas y una amplitud de marcas que van a todos los niveles, que puedes encontrar desde moda deportiva técnica hasta moda deportiva para el día a día, ropa que puedas encontrar para un evento muy especial. Sabemos que en Andalucía somos mucho de celebrar y de encontrar cualquier excusa para poder tener un momento de arreglarnos y yo creo que esto realmente es un producto para todos los públicos. Y bueno, seguimos con este programa en esta noche. Y bueno, tengo el placer de tener en la misma mesa, en este caso, a David. David, ¿cómo estás? Muy buenas, señor Alberto. Bien, bien, bastante bien. Ya a las puertas del festival. Sí, señor. David Linde, para el que no te conozca, el director de Nosturama, una de las apuestas culturales, creo que con mayor importancia de los últimos años y que está ahí a las puertas, aunque me estoy adelantando, de cumplir 20 años, que se dice pronto, pero me imagino que hay mucho trabajo. Ya estamos trabajando en ello además. Ya estáis trabajando en la edición número 20 cuando va a suceder ahora la número 19. Sí, ¿no? Yo siempre digo que cuando el programa es una edición, uno la disfruta como bastantes meses antes, que es cuando la está diseñando, cuando empiezas a hacer los primeros contactos, cuando se la imagina, y cuando sucede tú ya estás en otra cosa, ¿no? De todas formas, este año es muy especial porque, como yo digo, 19 años son muchos años, pero el que viene son 20 años que ningún festival de este corte en Sevilla ha llegado tan lejos, entonces estamos ya preparándola con mucho cariño y mucho mimo. He tenido la oportunidad, y no te voy a engañar, he tenido la oportunidad, antes de que llegara, de preparar un poquito la entrevista. He mirado algunos vídeos que están en redes sociales y me llama mucho la atención, y siempre me lo cuestiono, y más aquí en el mundo de la tele, cuánto trabajo y cuántas personas hay detrás para que Nosturama pueda salir cada año hacia adelante, porque me imagino que esto nunca es fruto de la espontaneidad, siempre hay un trabajo detrás y personas detrás. ¿En quién te apoyas? ¿Quiénes son los que están día a día? ¿Los que hacen las llamadas? ¿Los que gestionan todo? Porque esto no sale así como así. Te sorprenderías, pero no somos tanta gente. Lo que es durante el festival en sí mismo, ponemos en un equipo de unas 20 personas más o menos, pero el resto del año estamos entre dos o tres personas solamente. Trabajamos con muchísima antelación, eso sí es cierto, o sea, nosotros prácticamente, como te he dicho antes, ya estamos preparando lo que es la edición del año que viene, que será la misma fecha además, entonces trabajamos casi prácticamente 10, 9 meses de antelación, entonces podemos, los trabajos, hacerlo con más, o sea, entre un equipo relativamente pequeño. Los Turamas, que llevan muchos años, tampoco es un festival de 30 o 40.000 personas, es un festival boutique, como lo llaman ahora, y entonces podemos hacerlo con un equipo reducido. Ah, durante el festival unas 20 personas seguro. Es un poco más accesible, también un poco más personal, más familiar, me imagino que entre vosotros la relación es mucho más cercana. Estamos viendo en las pantallas que tenemos en plató y también, bueno, los espectadores que nos estén viendo pueden ver también el cartel de esta edición. Bueno, coméntanos un poquito también, porque, bueno, al final el cartel ilustra lo que se va a encontrar un poquito y también hay que sacar pecho de los artistas que también participan en las obras pictóricas, ¿no? Sí, a ver, los Turamas tienen una tradición, esta ciudad tiene una tradición con la cartelería bastante potente en muchísimos ámbitos, incluso con polémica de por medio, lo cual siempre viene muy bien, porque polémica es publicidad, nosotros nunca hemos tenido esa polémica, pero es verdad que hace ya muchísimos años, a través de la Galería Berlín, antes de ir a tu bicicleta, que comisaría a los artistas que nos hacen siempre los carteles, que suelen ser artistas mínimo andaluces, y la mayoría suelen ser, tampoco sevillanos, pero bueno, andaluces, y suelen ser artistas emergentes, o sea, no artistas consagrados, sino artistas que posiblemente, y nos ha pasado más de una ocasión, con los años ya se consagran y ya son intratables, entonces presumimos de haber colaborado un poco también a esa proyección. Este año tenemos a Sofía González, es una artista muy, muy, muy joven, no sabría decirte si llega a los 20 años, si los tiene recién cumplidos, y con una proyección magnífica, viene, ha estado el mes pasado, ha estado en Madrid en un par de ferias, y bueno, y nos ha hecho un cartel muy chulo, porque la edad que tiene el artista es prácticamente la misma edad que tiene el festival, entonces ella no conocía mucho el festival, tuvo que hacer una pequeña labor de investigación, y la inspiración que ha tenido nos ha venido muy bien, porque es como muy desde fuera, no es una persona que conoce el festival, que sabe los trucos, que sabe, sino muchas veces esta mirada de gente joven, de gente que no sabe bien por dónde se está metiendo, nos ha sorprendido muchísimo, entonces bueno, es un cartel muy vivo, es un cartel que le habla a otra generación, en la cual también está muy bien, yo ya tengo una edad también, entonces no puedo pretender estar en todas, entonces estamos muy contentos realmente. Bueno, para todo aquel que no lo sepa, Nocturama va a empezar el 30 de noviembre, terminará el 2 de diciembre, y de hecho les voy a pedir a los compañeros que están ahora mismo en realización, que me pongan también las imágenes de esa programación que van a tener, también David, coméntanos un poquito qué artistas van a tener, cuáles son los enclaves, y sobre todo cómo pueden adquirir todavía, en estos últimos días, antes, previos, cómo pueden adquirir las entradas, cómo puede el público acceder, porque al final son casi 20 años y habrá muchos que sean habituales, pero también hay gente que va llegando nueva a Nocturama. Y además la idea, la idea también, cada año que hacemos una programación, la idea es que entre gente nueva, nosotros siempre decimos que una de las labores de Nocturama, en una ciudad como Sevilla, es la Declaración de Público, que es un trabajo lento y que por fortuna lleva mucho tiempo haciéndolo, y para eso damos unas claves de artistas que sabemos que le pueden romper un poquito los esquemas, nuestros habituales no, pero que van a captar sin duda gente nueva. Los enclaves son tres este año, la Sala Malandar, que es la primera vez que vamos a sala, en 20 años, y estamos encantados con ello y repetiremos seguramente. El Teatro Alameda, que ya estuvimos allí en el 2016, y creo que fue, haciendo un pequeño ciclo también de otoño, y el Teatro Central, que lleva ya los últimos años acogiéndonos allí, dos días. Las entradas se pueden conseguir todas o bien en las páginas de cada espacio, o en la nuestra, que es nocturamasevilla.es. Ahí la... vamos, este año no hay abonos, porque son espacios muy distintos, pero las entradas son muy populares. Yo aconsejaría a los que nos estén escuchando que se den sobre todo prisa con la Sala Malandar, que es el aforo más reducido que tenemos, y esas entradas van a volar. Si no han volado a estas alturas, van a volar. O sea, que ahí tienen que estar atentos, todos los que nos estén viendo ahora mismo, aquellos, aquellos que nos estén viendo, tienen que estar muy atentos para pillar esas entradas. Por lo personal, David, pasa que te vas a tener que mojar un poquito. Y si no, me comentas a nivel general, ¿qué artistas esperas con muchas ganas? A mí menos que todos, pero ¿alguno que tú especialmente tenga muchas ganas? Me mojo. ¿Te mojas? Me mojo radicalmente. A ver, cuando llevo muchos años, ya estableces amistad con muchos artistas, entonces nadie se va a ofender si no le nombro. A ver, en lo personal, yo destaco dos artistas que yo no me quiero perder, no voy a perder ninguno, obviamente, pero además, de hecho, uno que me he traído yo casi para mí, que es Víctor Herrero. Víctor Herrero es un consumadísimo guitarrista que viene del ejercicio clásico. Pivota entre la cultura latinoamericana, Víctor Jara, y también un poquito con esa cultura glosajona de Nick Dray. Ha trabajado muchísimo con Joseph Finn Foster. En la actualidad trabaja con Lorena Álvarez y tiene discos de solitario maravillosos. Entonces, es un ejercicio de música, no te voy a decir música del mundo, pero no es una música ubicada en una parte concreta, aunque él canta en castellano, pero sobre todo una guitarra súper relativa con unos textos, con una poesía muy, muy concreta. Él vive en Suecia ahora mismo, en cualquier caso, e entiendo, eso también inspira mucho su música. Bueno, pues ese músico, verlo en Andalucía, es posible, pero muy, muy, muy difícil. Y en Sevilla, creo que estuvo, si estuvo, no sé si me equivoco, que hace unos siete o ocho años. Ese es un artista al que yo todo el mundo invito al que vaya a ver. ¿Qué día está en Nosturama? Él está el día uno. ¿El día uno de diciembre? En el Teatro Central. Y además hace doblete, porque también es el guitarrista de Lorena Álvarez. Sí, lo he visto en el cartel. Cuando me has comentado lo de Lorena, digo, va a estar dos veces. Que es casualidad, además. ¿No se ha hecho, no ha salido así? No, o sea, primero contraté a Víctor. Sí, y después... Y después a Lorena, que ya ha estado varias veces, y fue cuando me enteré que Víctor venía con Lorena. Con lo cual... Pues mira qué bien. Bueno, David, de verdad ha sido todo un placer tenerte en 101. A quien soy Sevilla... Bueno, yo creo que, insisto en lo mismo, aquel que ya conozca Nosturama, aquel que sea fiel desde el año 2005, o el que se haya ido incorporando, me imagino que más o menos se intuye qué va a haber, pero yo creo que este tipo de apuestas siempre suman a la ciudad, siempre tenemos la responsabilidad de los medios de daros cierta visibilidad, que creo que también viene bien. Y de verdad, desde aquí, desde esta casa, animamos a que todo aquel, a todo aquella que sienta esta llamada de Nosturama, pues acuda. Un placer, David, tenerte por aquí. Un placer ha sido mío, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, si les parece, vamos a terminar el primer bloque, vamos a irnos a publicidad. Muy poquito. Y volvemos con más protagonistas que seguramente tampoco nos dejarán indiferentes, igual que este Nosturama 2023. Continuamos este Soy Sevilla, un Soy Sevilla donde, como podéis ver, hacemos muchas referencias musicales y en esta bendita ciudad tenemos la obligación de honrar aquello que hicieron grande las letras, las letras de tantas y tantas sevillanas que se han bailado en la feria, que se han bailado en muchas romerías de la provincia. Están escuchando cantores de Hispalis y es que hablar de cantores de Hispalis es hablar inevitablemente de Pascual González. Ahora mismo, hasta el 24 de noviembre, pueden disfrutar en el Ateneo de Sevilla de una muestra multidisciplinar llamada Por los caminos de la música que honra la memoria de este hombre que ven en pantalla, que ven en las pantallas del plató de Pascual González. Un artista que, aparte de compositor, de cantante, de músico, también fue poeta. De hecho, muchos quisieran haberlo visto en algún que otro atril, dando un pregón. Me incluyo en esa petición. Hasta el 24 de noviembre les comento que en el Ateneo de Sevilla, en la calle Orfila, pueden disfrutar de esta muestra que está comisionada, está dirigida por el vocal de Bellas Artes Luis Rizo, del Ateneo, y también por el imaginero Jesús Méndez Lastruzzi. Evidentemente, esta casa estuvo presente en la inauguración y quiere, de alguna forma, invitarles a que disfruten, a que sientan, y sobre todo, a que honren a Pascual González, una de esas personas que se fue, pero que sigue estando en nuestros corazones. Disfruten. El Ateneo de Sevilla acoge hasta el 24 de noviembre la exposición Por los Caminos de la Música, en homenaje a Pascual González, una exposición que recoge obras pictóricas, esculturas y todo tipo de elementos para que el visitante pueda descubrir más sobre aquel artista que también conoció Sevilla y a sus gentes. En esta exposición, para ya averiguar y descubrir de qué se trata, nos encontramos ahí con los comisarios de esta espectacular obra. ¿De qué trata esta exposición que recoge tantos elementos artísticos como estamos viendo Pascual González? Bueno, esto es un homenaje descaradamente a Pascual González, amigo de todos y yo creo que uno de los cantautores y de los autores y creadores más importantes que hemos tenido en Sevilla y yo creo que en España porque hasta Gloria Gay no le ha cantado canciones. Nos hemos reunido 45 personas entre escultores, escultores, pintores y Manolo Melado que ha hecho muchas de las letras de la Sevilla en Pascual González y le estamos haciendo este homenaje y el Ateneo afortunadamente que ha contado con nosotros para hacerlo. Hombre, que menos, ¿no? Como el artista que era y más aquí en Sevilla que conocía también su ciudad, su gente, se merecía, se merecía esta exposición. Vemos aquí obras pictóricas, vemos también esculturas, también esos marquitos que nos explica un poco también de las sevillanas que cantaba con su grupo. ¿Qué puede descubrir aquí el visitante al acercarse más a él? Pues lo principal que puede descubrir es lo que le cantó Pascual González a todas nuestras tradiciones, tanto Semana Santa como Rocío que también está representado y todas nuestras costumbres, o sea, feria y alegría. O sea, básicamente su música se basa en la alegría y nos hemos juntado un compendio de artistas muy considerable y hemos volcado en darle su merecido homenaje. Totalmente, ya cerca de esos dos años de su fallecimiento, pero ¿cómo crees que el visitante va a acoger esta exposición? Porque habrá gente que tampoco que no lo conozca, que venga de fuera. Bueno, cualquiera, yo creo que en el plano nacional Pascual es conocido absolutamente en todas las provincias y bueno, en el resto del mundo ya te digo que algunas canciones han cantado artistas de la talla de Gloria Gayno. De todas formas, deciros que Pascual era además amigo personal prácticamente de todos y hemos contado con él para grabar discos, para hacer alguna portada, para hacer algún cartel de alguna exposición suya. Pascual también tiene una ligación tremenda con el Ateneo porque en el año 2020 nos hizo el pregón de los Reyes Magos un espectacular que ahora además vamos a regalar a todos los presentes vamos a regalarle el pregón tanto en papel como en disco y además el Sevilla reza cantando es una obra que inició Pascual aquí en esta casa con lo que bueno la ligazón es tremenda. Bueno, yo quiero cerrar la entrevista diciendo que aparte de las obras escultóricas y pictóricas en el patio hay cinco meses expositoras donde podemos ver las bibliografías trofeos fotografías antiguas o sea un recorrido por el periplo de Pascual González con Cantorio de Iperlí. De verdad que muchísimas gracias Bedeja ya con esta presentación que estamos todos ansiados de ver y de descubrir un poco más de este artista tan conocido mundialmente y tan importante para Sevilla muchísimas gracias. En esta exposición en homenaje a este gran artista reconocido mundialmente y tan querido por toda la ciudad de Sevilla no podían faltar los hijos de Pascual. ¿Qué se siente en esta exposición? Pues se siente mucha alegría mucha emoción contenida porque esta exposición digamos que se pensó ya en vida de mi padre mi padre llegó a ponerle el título que tiene que es Los Caminos de la Música nombró a los comisarios a Jesús Latruzzi y Luis Rizo a los que estamos profundamente agradecidos porque han sido muy constantes para conseguir que pues pueda llevarse a cabo y por supuesto al Ateneo de Sevilla que ha prestado todas sus instalaciones y se ha involucrado entonces a la familia eso pues nos llena de orgullo ¿Cómo creéis que hubiese reaccionado vuestro padre? porque desgraciadamente no ha podido ver la exposición ya hecha pero ¿cómo creéis que la está viendo donde esté? pues hubiese disfrutado es que claro yo lo que pienso es la pena que tengo aunque esté contenta de que mi padre no esté aquí porque le hacía muchísima ilusión tenía un montón de ideas para esta exposición que evidentemente la familia pues no hemos podido llevar a cabo hemos podido pues eso como han dicho mis hermanos traer una pequeña muestra pero él por supuesto tenía pensado pues aportar mucho más de lo que hemos hecho nosotros y creo que se sentirá muy feliz y orgulloso totalmente todo el que ver aquí a todo el mundo y al final todas esas obras reconocidas por y para él una exposición que está hasta el 24 de noviembre pero también hay un libro de firmas ¿no? hay un libro de firmas que se va a dejar aquí en el mostrador del Ateneo para que todos los sevillanos y todas las personas que pasen y que espero que vengan y no se pierdan la exposición porque los 43 artistas que han expuesto en la misma traen verdaderas virguerías entonces ese libro se va a dejar ahí para que todo el que quiera pues pueda firmar y apoye lo que queremos conseguir y negociar con los organismos públicos que es el traslado de mi padre al jardín de los poetas ¿por qué? porque mi padre cuando hemos ido siempre al cementerio que ha fallecido cualquier persona cercana siempre decía vení vení un poquito aquí que os voy a enseñar además a mí me daba mucho yo entrar en el cementerio y yo decía que no que no quiero entrar papá que venga que venga y entonces a la entrada del cementerio de San Fernando hay un jardincito que actualmente además no hay nadie con un cartelito que pone jardín de los poetas y siempre dijo yo cuando fallezca me gustaría estar aquí entonces pues nosotros a la familia queremos cumplir ese deseo y que mi padre que tanto ha aportado a Sevilla Andalucía y que la ha paseado por todo el mundo pues tenga consiga lo que él deseaba descansar donde él quería que es en el jardín de los poetas una exposición que hasta el 24 de noviembre recalcamos va a estar aquí y que es muy importante que todo el mundo que venga que firme en ese libro para que también podamos visitar a Pascual un gran artista de Sevilla muy querido en ese jardín que él tanto quiere descansar muchísimas gracias En esta exposición no podían faltar también sus compañeros de vida los cantores bueno como estáis que sentís en esta exposición tras verla porque ya hemos visto que la habéis visto Estamos llenos de gozo de comprobar que la memoria de Pascual sigue viva y que va a estar viva durante muchísimo tiempo porque la muestra de esta exposición maravillosa de estos cuarenta y tantos artistas nos da la prueba evidente de que ha sembrado tanto 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 que su memoria perdurará por los siglos de los siglos Totalmente además que hemos hablado antes con los hijos de que era un deseo de que él ya tenía en vida una exposición que recogiera también obras sobre su vida sobre lo que representaba y bueno que aunque ahora mismo nosotros físicamente viviéndolo que es una cosa que se puede disfrutar y que ahora mismo pues ha conseguido ¿no? Hacer Sí, era una de las cosas que él tenía en mente antes de dejarnos ¿no? Y la verdad que siempre contó con con Mendes Latruzzi y con Luis Rizzo con los cuales unía muchísima y nos une muchísima amistad y poner en manos esta exposición pues era todo una garantía ¿no? Me acuerdo que vino la pandemia se tuvo que retrasar y todo eso pero bueno el tiempo pone las cosas en su sitio y hoy estamos disfrutando y vamos a disfrutar durante un mes casi de la exposición aquí e invitar a todo aquel que quiera venir a verlo pues que que venga que merece la pena Totalmente chicos pues muchísimas gracias yo voy a dejar que sigáis disfrutando de esta exposición al igual que nosotros y todo aquel que tiene esta obligada cita para visitar y seguir descubriendo recordando a este artista que ha dejado tanto por Sevilla por Andalucía y por toda la ciudad en la que pase Como ha dicho Carlos esperamos a todo el que quiera aquí en el Ateneo porque merece la pena Totalmente muchísimas gracias Venga Muchas gracias Laura Laura Gómez como siempre nuestra reportera de referencia que sale a las calles de Sevilla para contarles las historias que esta casa quiere contarles están escuchando Alcanca y están escuchando un tema que hace referencia a nuestra tierra a Andalucía y solamente es escucharlo y a uno se le vienen muchas muchas imágenes imágenes de todas y cada una de las provincias de esta tierra del sur de España y es que ahora el programa va a adentrarse un poquito en una de las muestras de Andalucía que se ha hecho viral en los últimos momentos en los últimos días en las últimas semanas ese spot llamado Andalusian Crash que la Junta de Andalucía ha sacado para promover el turismo sacando pecho de la cultura de tantos y tantos años de tantos y tantos de tantas centurias de tantos siglos que esta tierra lleva caminados además la Junta de Andalucía ha querido que los fans de Juego de Tronos también estén de alguna forma compinchados con los andaluces porque Peter Dinklage el actor el famoso actor le pone voz al spot de la Junta y además también aparece en él si les parece vamos a ver este spot y les explicaré a la vuelta por qué por qué lo ponemos hoy esto no es una ad es una alerta sé un lugar un lugar un lugar que te romper a milas de piezas que entrará a través de esos fracos y que te quedará y vivir en ti no no better stay en Manhattan get an apartment en Berlin stay away from them stay away from Lorca Paco and Picasso don't ask about Lola don't listen to the poets you have been here I Caballo Grande I Dolor Nieve I I But in spite of everything it occurs to you to visit Andalusia don't say I didn't warn you be careful of the andalusian crush han podido disfrutar de este spot que ha sacado la Junta de Andalucía ese spot que usa una melodía una marcha la marcha eternidad de una de las bandas de referencia ya no solamente en Andalucía sino en el resto de nuestro país y yo creo que era obligado era obligado que a esta casa invitáramos a alguien que está en el día a día que sabe muy bien de lo que está hablando y es un placer para mí en este caso vía Skype vía telemática poder charlar un ratito con el director de Rosario de Cádiz Sergio Figueroa Sergio buenas noches muy buenas noches que tal muchas gracias por la invitación siempre es un placer teneros por aquí yo creo que a mí a mí particularmente me vas a permitir Sergio que a mí que también me gusta soy cofrada y también me encanta el carnaval a mí me encanta cuando la gente de mi tierra la gente de Sevilla sabe apreciaros y sobre todo os valora también aquí por Sevilla y ya encima si si sois la banda sonora de una de un spot que se ha hecho viral por todo el mundo pues imagínate bueno pues la verdad que sí que bueno lo de la historia del spot bueno es una es un regalo más que nos hace la música y bueno pues agradecido y feliz y contento porque bueno el resultado parece que parece que ha gustado a mucha gente bueno no tiene por qué gustarle a todo el mundo esto es esto es lógico pero la verdad que muy feliz y contento porque el resultado sí es muy positivo para la banda y bueno para el resto de público que lo ha visto y lo ha visto lo ha visto bonito distinto algo diferente y bueno pues una vez más lo que te digo es un regalo más que nos hace la música eh os imaginabais vosotros desde bueno Sergio ¿cuánto tiempo llevas tú en la banda? ¿cuánto tiempo llevas tú en la formación a nivel personal? yo no te digo como director sino en la banda yo ingresé en la banda en el año 2002 cuando cuando tú ingresas en 2002 en la banda igual que muchos compañeros bueno al final soy familia de tantas y tantas horas que echáis ensayando y viajando a diferentes localidades ¿os imaginabais lo mediático que estáis siendo? porque ya no es solamente salir en un spot de la junta sino una colaboración en Demasiadas Mujeres con Cetangana después ahora hablaremos de las actuaciones que tenéis y también por supuesto de los contratos que tenéis en Semana Santa ¿os imaginabais eso? no jamás nunca o sea a ver la banda siempre ha tenido o la dirección de la banda mejor dicho siempre ha tenido claro el camino a seguir y bueno pues aquí estamos para lo que para lo que nos demanden las organizaciones los organismos el público y y lo que haga falta pero jamás imaginábamos que bueno la banda gracias a Dios pues trabaja mucho a diario el mayor patrimonio que tiene la banda es el patrimonio humano que es el que llevan volandas a la banda ensayo tras ensayo a diario esta banda creemos que el camino tiene que ser el trabajo del ensayo y bueno pues de ahí llegan llegan estas cosas tan bonitas que nos está regalando la música en los últimos años hombre yo creo que al final lo hablamos aquí cada vez que viene un artista de cualquier índole por ejemplo ayer por la noche tuvimos el placer de recibir al carterista de las glorias de Sevilla a Manuel Jiménez también tendremos próximamente también a la pregonera o queremos al menos traerla y es verdad que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta pero es que el trabajo si puede dar fruto a veces hay que estar en el lugar indicado y uno de los lugares donde vais a estar próximamente Sergio es en Córdoba este sábado en la Plaza de los Califas compartir cartel con otras de las bandas que con su repertorio y con su estilo son referencias como Cigarreras Tres Caídas Caído fue en Santa La Salud Virgen de los Reyes La Sentencia de Jerez y Cristo de Gracia y yo quería preguntarte Sergio primero tenéis ganas de sonar en Córdoba en la Plaza de los Califas estáis preparados tenéis cómo se vive esta víspera del Magna Festival Hombre a ver por supuesto que compartir cartel con con bandas que hace 15 años pues para nosotros era un sueño compartir cartel con las mejores bandas que hay en Andalucía hoy por hoy aparte es un orgullo y por supuesto que quieren contar con nosotros y con nuestra música y bueno pues la banda prepara prepara esta actuación como de otras tantas pero bueno con ese pequeño incentivo aliciente de que nos vamos a encontrar con con las mejores bandas de Andalucía bueno a modo personal yo lo yo le voy a decir o las bandas por ejemplo más mediáticas a nivel de actuaciones y que están durante todos los fines de semana bueno actuando por muchos lugares de Andalucía y parte de España Hombre es importante es importante sobre todo bueno yo creo que cuando uno ve el cartel dice me han venido me han venido muchas de las referencias musicales de las diferentes provincias de Andalucía por supuesto faltan otras pero bueno siempre está falta muchísimas bandas porque ahora mismo el nivel musical de las bandas es bestial es asombroso como ha crecido la música y como está evolucionando pero bueno también entendemos que a lo mejor todas no pueden echarle el cartel o la organización pues buscar a lo mejor no sé la manera de atraer al público de la mejor manera posible y bueno solo con las bandas que ha que ha contado y que han podido también porque no dejemos de olvidar de que estamos continuamente casi todos los fines de semana actuando y claro hay ahora otras bandas compañeras que ese fin de semana pues están en otros lugares teniendo otra actuación Sergio para seguir con la con la entrevista yo te quería preguntar porque más de una vez lo he comentado con con amigos con familiares que que también están en alguna formación musical de bueno de aquí de la semana santa sevillana en este caso incluso que tienen menos focos que a lo mejor son bandas más pequeñitas que que bueno que también hacen un trabajo diario bestial en Rosario de Cádiz semanalmente una semana normal donde no tengáis muchas salidas porque a veces que tenéis viajes yo entiendo que eso es complicado las agendas son complicadas ¿cuántos ensayos tenéis vosotros semanalmente y cuál es la duración cómo es el trabajo a mí me me interesa mucho saber esto y yo creo que a los espectadores también la banda la banda ensaya de lunes a viernes excepto algunos por ejemplo si la actuación cae el sábado pues el viernes descansamos o por ejemplo si en mitad de la semana hay un día de fiesta por ejemplo un día festivo por ejemplo la semana pasada que tuvimos el 1 de noviembre día festivo pues ensayó lunes, martes, jueves y viernes aunque el sábado actuáramos pero ensayamos de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche claro es que yo creo que mucha gente no es consciente y ahora estás hablando tú como representante de Rosario de Cádiz pero que cualquier banda aunque no tenga tanto foco mediático el trabajo que tienen es tremendo nosotros aquí cerquita del plato de televisión tenemos una banda que cuando alguna vez salimos están ensayando y hay muchos niños y es tremendo es tremendo los padres también por otro lado en fin para seguir un poquito con la entrevista y casi casi que ir terminando la Sergio y terminar también el programa de hoy de Soy Sevilla es obligatorio que te pregunte esto y te lo tengo que preguntar en lo que respecta a la Semana Santa de Sevilla por supuesto sé que Rosario de Cádiz se debe también a su tierra se debe también a las hermandades en las que toca durante la Semana Santa y fuera de ella pero a un cofrade como yo a un cofrade de aquí de Sevilla no se le escapa la idea de que vosotros vais a acompañar al Señor de las Penas el Domingo de Ramos por primera vez en la Hermandad de las Estrellas en Trier en el Domingo de Ramos el lunes santo estaréis con la Hermandad de las Aguas el miércoles con vuestra querida Hermandad de la Sede en Nervión y el jueves la exaltación yo creo que la pregunta es obligada ¿cómo lleváis desde la dirección de la banda esa responsabilidad porque porque son cuatro contratos aquí en Sevilla y sabéis que eso tiene mucha repercusión después ¿no? Sí la verdad es que sí hombre es lo que te decía lo mismo que te decía antes que hace 15 años no imaginábamos nunca compartir el cartel en una actuación con bandas como La Sigarrera o bandas de la Esperanza Tirana o bien de los Reyes todo ese tipo de bandas pues para nosotros estar en la Semana Santa de Sevilla cuatro días supone aparte de una ilusión tremenda sobre todo una responsabilidad grandísima o sea con muchísimo respeto y una responsabilidad muy grande porque en 2017 cuando la banda alcanzó un acuerdo con la hermandad de la C bueno pues veíamos que era por llamarlo así de una manera un objetivo ¿no? conseguir pero es que luego llega la hermandad de las Aguas y luego ahora llega la hermandad de la saltación y luego ya la hermandad de las Estrellas entonces bueno esto ya supone una responsabilidad bastante grande ¿no? y intentaremos ir lo mejor posible como nosotros sabemos como nos gusta hacer las cosas y iremos lo mejor posible para para engrandecer el cortejo de las cuatro hermandades por supuesto ¿y vosotros sentís el cariño de Sevilla? porque siempre se habla bueno yo creo que siempre se habla de ese pique que yo de verdad aquí no lo noto de hecho mucha gente de bandas que son de aquí o incluso conozco amigos que tocan en Huelva tocan en otras provincias yo noto mucho cariño habrá gente de todo habrá radicales y demás pero notáis el cariño de la ciudad cuando venís porque yo cuando os he visto en Semana Santa por ejemplo muchos aplausos pelos de punta gente que bueno que vosotros servís como herramienta para que puedan rezarle a uno de sus titulares eso es bonito ¿no? eso debe ser muy bonito debe llenar mucho ¿no? hombre por supuesto nosotros no nosotros no tenemos ningún problema al revés ha sido muchísimo cariño tanto de las hermandades como del público como de la aficionada en sí y bueno yo también entiendo que no todo el mundo tiene por qué gustar la rosera de Cádiz por supuesto pero son gustos a gustos colores la música tiene mucha variedad y bueno pues habrá quien le guste y a ver quien no pero nosotros sí notamos mucho el cariño de las hermandades y sobre todo del público de Sevilla yo nada más que te puedo decir que el primer año que acompañamos a la hermandad de la C cuando el señor de la C iba subiendo a la costa del bacalao había mucha gente del público que iba diciendo no viva Cádiz o sea que sí 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 pelos de punta muy bonito y yo cada vez que me hacen una entrevista de este tipo me gusta recordar eso porque nos anima y nos sigue ilusionando pues seguí acompañando a la hermandad de Sevilla por esos motivos claro que sí Sergio ha sido un placer tenerte por aquí con contigo vamos a y con Sone de fondo de Rosario de Cádiz vamos a terminar el programa de hoy muchísimas gracias por estar aquí y mucha suerte porque ese Magna Festival que es muy es muy prontito va a ser una nueva oportunidad de escucharos que siempre es un regalo un placer tenerte por aquí Sergio muchísimas gracias y nada muy buenas noches buenas noches si les parece terminamos el programa de hoy con Rosario de Cádiz sueñe disfrute hoy nos vamos ahí con un izquierdo por delante chau chau